¿Acabó? Bueno, Xavi lo tiene muy complicado, muy complicado deportivamente el Barcelona. Es un equipo que está donde debe estar, no da más nivel deportivo. La carencia de gol no es una cosa nueva, hablamos del fichaje de Depay, de lo que significaba y de lo que es el potencial del Barcelona. Pero aquí hay una cosa importante. Xavi representa... Paco fue pero no fue directo. Xavi representa la parte política del Barcelona. El Barcelona ha querido hacer con Xavi y viene haciendo lo que ha hecho desde el punto de vista incluso independentista. Hacer del fútbol un patrimonio que son los dueños de algo. El Barcelona es dueño de algo y que el fútbol es diferente. Es decir, aquellos políticos que yo escuché en campañas políticas donde se hablaba que la cultura era patrimonio de una clase social política. Habló música, médicos, actores de cine. Y ahora aparece el Barcelona con una tendencia que nos quieren vender algo que son los dueños que fue campeón por ellos, etcétera, etcétera. Y nos olvidamos que todo esto tiene nombre propio. Lo escribía yo hace 25 años en Don Balón, en una columna que le he mandado, te la he mandado a ti también, Pedrerol, donde hablaba cuando viene la decadencia de los holandeses que están llevando paulatinamente a la quiebra al Barcelona, comandado por la decadencia de Johan Cori, y aparece afortunadamente Ronaldinho. Y comienza el Barcelona a hablar samba y se crea una tendencia ADN brasileña y aparece el Barça con una exhalación e irrumpe en un fútbol moderno. E inmediatamente, cuando se produce el crack, que Ronaldinho, aparte, no tenía ese glamour porque se estaba desviando, hay un relevo inmediato con Leo Messi. Entonces, pregunto, vamos a ver, ¿cuál es el ADN? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién habla de las 13 Copas de Europa del Madrid? ¿Cuál es el ADN del Madrid? ¿Cuál es el pentacampeón brasileño, que es cinco veces campeón del mundo y no jamás escuché hablar un brasileño? Ni al mismo Pelé hablar que tienen ADN brasileño. ¿Qué hacen el fútbol? ¿Qué es eso? Y el Barcelona me quieren vender y el señor... Mira, aparte lo hicieron muy bien esta gente de Cataluña porque cuando surge el ADN hay un grupo que hay técnicos del ADN y academias en todo el mundo. El Barcelona no tiene de las academias de todo el mundo un jugador, uno, en primera división. ¡Uno! Y han abierto 50 academias en el mundo y en primera división no llegó uno. Ni blanco, ni negro, ni amarillo, ni ruso, ni argentino. ¿Cuál es el ADN? ¿Qué han querido vender? Se han enriquecido todos con este plum. Mira, hay entrenadores que no los conozco. Dicen, en Brasil hay cuatro que son de la escuela del ADN del Barça. Bueno, por más. 77 en tal. Pasa Corea hay 7. Es decir, han vendido también la burla. Déjame ver, por favor. Escúchame, acaba. Después te doy tu turno. Esta es una cosa... Han montado, Pedro Bravo, una comedia del ADN y se han enriquecido todos. Y yo dije, ¿y qué es el ADN? Y resulta que yo me planto de una charla donde tú estuviste y a mí me mandaron, ¿sabes qué? Me llamaron para desmontar cómo se estaba trabajando en la cantera, que era un desastre la cantera del Barça. Y me llevaron para que yo identificara una metodología diferente. Por eso fui invitado a Can Barça. Y no doy nombres de quien me llamó. Porque era un caos la cantera. Escúchame una cosa. Esto es política. Gracias, Pedro. Eres mi ídolo. ¿Qué ADN? ¿Cómo? Jorge. Eres mi ídolo. ¿Tu ídolo? Jorge, mira, te acuerdo.